Era muy importante sumar aquí, veníamos con la idea de sacar los tres puntos. Era un partido especial, un partido bonito de competir aquí ante un estadio y un rival de primera. Veamos que al final se nos ha escapado el partido después del enorme trabajo y esfuerzo que ha hecho el equipo entero, tanto los que estábamos en el once inicial como los que han salido de banquillo. Y al final hemos tenido la recompensa de ese gol y un puntito más a seguir y a intentar sacar la victoria allí en Zaragoza. Era un escenario complicado, sabíamos dónde veníamos. Aquí yo creo que es muy complicado puntuar y sacar puntos. Así que yo creo que en la segunda parte quizás no hemos llegado tanto, pero hemos estado cómodos defendiendo bastante bien y apenas han tenido oportunidades, pero al final el balón parado se ha decidido el partido. Aquí en segunda el balón parado es muy importante. No hemos estado contundentes quizás en el primer gol, pero bueno, hemos aprovechado ese córner. Vamos ahora a preparar la semana y vamos con toda Zaragoza a intentar llevarnos los tres puntos, aunque sabemos que también es un campo complicado. Si estamos a los niveles de atención y de competición que estamos como hoy, yo creo que podemos competir a cualquiera. Se ha visto y bueno, pues vamos a descansar, a preparar la semana que viene para intentar sacar puntuar otra vez allí en Zaragoza. No se le puede pedir más, al final el estadio está lleno, 20.000 personas y se le escucha a ellos desde el momento en el que seguimos al campo. Se le ha escuchado, así que bueno, darle las gracias y no le podemos pedir más y bueno, al final pues el puntito también va por ellos. Es un punto importante, como lo has dicho, en un campo muy complicado, donde bueno, encajamos el gol al final del partido y con la mentalidad, con un córner, conseguimos poner el 1-1 y a lo orgullo lo hemos sacado. Es verdad que ellos, viendo el partido han tenido mucho más el balón, han sido bastante superiores, pero a lo orgullo, como te lo he dicho, con un bloque de equipo bastante bueno, con nuestras armas, hemos dado la cara y como lo has dicho, somos un equipo que puede competir con cualquiera en esta categoría. De todas formas, es así, hay que estar listo y competir así con todos los equipos y así creo que vamos a conseguir más puntos. Además, sabemos que puede pasar del todo, que todos los equipos se están jugando mucho, así que estar muy concentrado, seguir a lo nuestro, intentar hacerlo muy bien, intentar hacerlo partido más completo posible, con balón o sin balón y dar alegría a nuestra afición que se lo merece también. Eso sí que es verdad que en mi primer año y siempre que hemos ido afuera a jugar, siempre la gente estaba aquí apoyando, que sea en el estadio, antes en el hotel, después, de verdad que es un encanto y por eso te he dicho que se merece una alegría grande, que hay que seguir remando, como lo has dicho, intentar hacer la cosa muy bien, por lo menos darlo todo porque es el mínimo, como lo hemos hecho, competir y así creo que podemos avanzar. Gracias.